La conga que está golpeado León, 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 león Juana Polinaria, la de Pozo, un doce, la de la cara, pero es un rato de agua León, 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 león Hay esa una partida de mi corazón ¡Cafirio! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí, sí, 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 lo bonito es al ocio! Y en las longas, el señor Néstor Alejandro Gómez. ¡Venga! 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 ¡Venga!